Busco a alguien 25 de octubre Que me pueda ayudar Y me pueda entender Y me quieran Flor amargo Tú y yo Caminamos en la luna tú y yo Llega Al teatro metropolitano Al teatro metropolitano Ciudad de México Pero ahora que te tengo tiempo La vida está hecha De momentos Yo te daré El amor No esperaba Una experiencia Fuera de serie Fuera de serie Con toda la alegría Con toda la alegría Y la energía que la distinguen A las dos de la mañana Flor amargo Te ofreciste A acompañarme De la iglesia Hasta mi choza Los boletos Se encuentran disponibles A través Del sistema Ticketmaster Ticketmaster Te invitamos A formar parte De una historia Que se sigue escribiendo Recuerda 25 de octubre 2019 Flor amargo En el teatro metropolitano Ciudad de México Voy a comenzar Y estoy cansada Que me digan Cómo debería de ser Estoy cansada Te maté Te maté Te maté